y trate para aca wey ahí despacio, despacio ahí, y dale, ahí derecho dale, dale, dale ahí derecho wey ahí derecho ese wey va para aca eh wey, pícate a el, velo a el así como va wey, como va a pegar ahí hay local ¡Primera, amigo! ¡Primera, amigo! ¡Primera, amigo! ¡Papá! 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 ¡Papá!